La redacción 1 de febrero, 201.902.431 ser uno solo se hicieron 100 autos de este tipo en el mundo y ostenta el título de ser el auto más caro del mundo cuesta más de 2,3 millones de dólares. A esta unidad se le ve circular por el paso express de la ciudad de Cuernavaca, se aprecia que tiene placas de Morelos. La imagen fue compartida por la página Kings of Capital Society y se ha vuelto viral por el peculiar escenario en la que fue tomada ser uno.